Esa negra tiene sex appeal Pero le temen como un fusil Toda una fiera si se trata de mí Ya las aleja de mí Ya da la vida por mí Dice que cuida lo de ella No confía en nadie Por más que bella Conoce la calle Corre a la zorra Y a los perros que le ladren Conmigo dulce Con el resto detectable Cuídalo de ella No confía en nadie Por más que bella Conoce la calle Corre a la zorra Y a los perros que le ladren Conmigo dulce Con el resto detectable Ella no se anda con juego Orgullosa mucho juego Su cabello es fuego Respetala, tenle miedo Según lo lo veas tú ciego Y si me llama a ella bro Nos vemos luego Me gusta que ella me mande Y que me hable sucio Eso no lo niego Cuando estoy con ella Llamamos la atención Ella es tan bella Que las demás sienten la presión No se me acercan Actúan con mucha precaución Como cuando te apuntan Y te dicen Brinca Ella no tiene miedo Si se prende una mecha Ella es tarisca Como Leona Cuando acecha Ando emperrado Con la niña a la derecha Decha Sin cabo suelto Para evitar sospechas Son naturales Esas naigas No son hechas Los argentinos Dicen que la mina es becha Las envidiosas Las critican Y les mecha Pero ninguna Se le enfrenta Hasta la fecha Pero le temen Como un fusil Toda una fiera Si se trata de mi Ya las aleja de mi Ya da la vida por mi Dice que cuida lo de ella No confía en nadie Por más que ve Ella conoce la calle Corre a las zorras Y a los perros Que le ladren Conmigo dulce Con el resto Detestable Esa mujer es imponente El ambiente se pone tenso Desde que ella está presente Está dispuesta a matar A quien le enfrente Ella De verdad es capaz No la tiente A sola me dice Que también es capaz De entregar la vida por mi Dicen que no es la ideal para mi Pero todos se fueron Y ella estuvo ahí Si mueres por mi Yo mato por ti Una muñeca como Tiffany Baby Glock en su cartera Fendi Espanta a las zorras Que vienen por mi Fumando hierbas en su corola Esquivando todas las alcabalas Cinco pilotos Siempre anda sola Un shot de tequila Y un par de piolas Apaga uno Y el otro enrola Los tipos no le dicen ni ola No la impresionan Ni los carros Ni el dinero Ni las pistolas La mente enferma por la ambición Dicen que no tiene corazón Ninguno de ellos tiene razón Yo la conozco en otra versión Desnudo a su alma En mi habitación Está pa' mí En cualquier situación Se curó las heridas Bebiendo alcohol Y quemó los recuerdos En un vlog Cuídalo de ella No confía en nadie Por más que ve Ella conoce la calle Corre a las zorras Y a los perros Que le ladren Conmigo dulce Con el resto Detetable Cuídalo de ella No confía en nadie Por más que ve Ella conoce la calle Corre a las zorras Y a los perros Que le ladren Conmigo dulce Con el resto Detetable Baneboy and the baby Baneboy and the baby Lófala Por más Esel usó ¿Aquí Que le ladren Gracias.